Mantengamos un cerebro ejercitado, por eso te propongo en este vídeo 5 desafíos. Lo primero que debemos conocer para resolver este primer desafío es qué significa este símbolo Michi, que en matemática lo conocemos como primorial. Entonces la pregunta es así, ¿cuánto es el 80% de 6 primorial? Posibles respuestas, vemos un nuevo símbolo de admiración al costado de un número y este símbolo se le factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial o 2 factorial. Vamos a comenzar explicando el primorial, para esto necesitas conocer los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Comenzamos con el 2, con el 3, el 5, el 7, el 11 y podemos continuar hasta el infinito. Y cuando me dicen 6 primorial, el primorial es un operador donde me dice que vamos a multiplicar los números primos, menores o iguales a 6. A ver, ¿quiénes son los menores a 6? Sería el 2, el 3 y el 5. Entonces tengo que multiplicar 2 por 3 por 5. Ese resultado es lo mismo que decir 6 primorial. Ahora pasemos a explicar el factorial. Agarremos, por ejemplo, 2 factorial. 2 factorial es la multiplicación del 1 hasta el número que me indiquen. Si me dice 2, multiplico hasta el 2. 1 por 2, entonces 2 factorial es 2. Si me dicen 3 factorial, es la multiplicación del 1 hasta el número que aparece, hasta el 3. 1 por 2 por 3. Por lo tanto, 3 factorial es igual a 6. Y así podemos continuar con estas ideas. Pausa el video en estos momentos para que tú mismo des con la respuesta a este primer desafío. Colocamos 80%, que sería 80 sobre 100. Bien, no olvides que ese porcentaje se puede transformar sobre 100 de que me indica la multiplicación de 6 primorial, que hemos dicho que es 2 por 3 por 5. Entonces escribo 2 por 3 por 5. Y lo que corresponde hacer ahora es simplificar. Comenzamos. 0 con 0, es decir, décima con décima. Mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. En la parte de arriba hay 5 y en la parte de abajo también hay un 5. Por lo tanto, también podemos simplificarlos. Y me estaría quedando 4 por 2 por 3. 4 por 2, 8 por 3, 24. El número que me queda es 24. Ahora debemos saber cuál de estos números sale 24. 2 factorial, ¿sale cuánto? 2. Por lo tanto, no puede ser la respuesta. 3 factorial, me sale 6. Por lo tanto, tampoco puede ser la respuesta. ¿Cuál crees que es la respuesta a este desafío? 4 factorial o 5 factorial. Déjame en los comentarios la respuesta a este primer desafío. Un desafío de sucesiones donde debemos encontrar el número que continúa. Tenemos 40, 80, 77, 154, 151, 302, 299. ¿Cuál alternativa marcarás o elegirás tú? 590, 420, 594 o 598. Haz en estos momentos una pequeña pausa al video. Y mientras haces eso, recuerda suscribirte al canal para siempre mantener un cerebro ejercitado. Al observar los números, me doy cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, de este primer número a este segundo número, hay un incremento bastante considerable. Y tú sabes que si hay un incremento, podemos usar la suma o la multiplicación. En cambio, del 80 al 77, el número disminuye. Entonces me da la idea de que puedo usar la resta o la división. Pero en este caso, parece que va a ser resta. Continuamos y vemos nuevamente que aumenta el número considerablemente. Me voy a inclinar por la multiplicación. 40, para que llegue a 80, sería por 2. A ver, 77, para que llegue a 154, también es por 2. Parece que ya encontramos la secuencia. Veamos esta parte. 151, para que llegue a 302, también se puede multiplicar por 2. Parece que hemos encontrado parte del proceso. 80, para 77, le resto 3. 154, para 151, también le resto 3. Y ya hay una cadena formada por 2, menos 3, por 2, menos 3, por 2. Tocaría menos 3. Veamos si se cumple. 302 menos 3, 299 es correcto. Entonces, lo que sigue es multiplicar por 2. 299 por 2 sería la respuesta a este desafío. No olvides comentar cuál es la respuesta correcta. Pasemos ahora al siguiente desafío. Leamos con mucha atención lo que me está diciendo el enunciado. Dentro de 4 años, Piero tendrá 3 veces la edad que tenía hace 2 años. Entonces, Piero tiene 4, 5, 10 o 17. Me piden conocer la edad en el presente de Piero. Y según hemos leído, podemos identificar 3 tiempos. Un tiempo futuro, un tiempo pasado y un tiempo presente. Vamos a poner presente, aquí estaría el futuro y aquí estaría el pasado. Me dice que dentro de 4 años, entonces del presente al futuro, van a pasar 4 años. Por eso coloco más 4. Tenía hace 2 años, del presente al pasado hay 2 años de diferencia. Coloco menos 2. Como nosotros no sabemos qué edad tiene en el presente, vamos a colocar x. La edad en el presente. En el futuro sería x más 4 y en el pasado sería x menos 2. Me voy a tener un momento para que tú termines de resolver este desafío y me dejes en los comentarios cuál crees que es la respuesta. Luego, continúas para ver si coinciden nuestros procesos y además aún faltan más desafíos por desarrollar. En todo el enunciado hay una parte importante que nos permite formar una ecuación y que es esta parte de acá. Piero tendrá 3 veces la edad que tenía. Esto quiere decir que la edad en el futuro, la edad en el futuro, es igual a 3 veces la edad que tenía hace 2 años. Es decir, la edad en el pasado. Aquí hemos formado nuestra ecuación. Reemplazando los valores, la edad en el futuro es x más 4. La edad en el pasado es x menos 2. Completando sería el igual, en vez de esto coloco el 3 y comienzo a desarrollar esta ecuación. Rápidamente podemos decir lo siguiente. x más 4 es igual 3 por x, 3x, 3 por 2, 6 negativo. Para ir hallando el valor de x debemos comprender que en una ecuación hay dos partes. El lado izquierdo y el lado derecho. Y como es una igualdad, lo que haga en un lado debo hacer en el otro. Como yo necesito conocer el valor de x, lo primero que voy a hacer es eliminar este x del lado izquierdo. Por eso voy a poner menos x. Entonces estoy restando x en el lado izquierdo, en el lado derecho también resto x. Y lo coloco debajo de la x. Como acá dice menos 6, sumo 6 al lado derecho y al lado izquierdo también sumo 6. ¿Qué sucede con esto? Que esta x de acá desaparece porque sería x menos x, 0. 4 más 6 se convierten en 10. 3x menos x se convierte en 2x. Menos 6 más 6 sale 0 y se elimina de este lado. Tenemos que 10 es igual a 2x. Ahora, podemos simplemente probar un valor para x porque x multiplicado por 2 tiene que darme 10. ¿Puedo colocar 4 a x? No, porque 2 por 4 sería 8, no es 10. El único valor que cumple es cuando x toma el valor de 5. 2 por 5 es 10. Entonces ya sabemos nuestra respuesta. Tenemos que el valor de la letra x es el número 5 y esa es la edad en el presente. Alternativa B de banana. Aún nos quedan más desafíos por resolver. Pasemos al que sigue. Un problema de ecuaciones donde no te debes complicar mucho. Tenemos 40% de x más 3 es igual a 5 más 30% de x. Posibles respuestas. 10, 20, 30 o 40. Los que son seguidores del canal conocen cómo enfocamos este tipo de desafíos colocando primero que hay dos lados. Un lado izquierdo y un lado derecho. Aquí están los dos lados de una ecuación. Izquierdo y derecho. Y ambos tienen que ser iguales. ¿Eso qué significa? Que si a un lado existe el 5, en el otro tiene que existir también el 5. Si a un lado tú le sumas 3, para que no se rompa la igualdad, al otro lado también tienes que sumarle 3, para que sigan siendo iguales. Esa es la idea fundamental que aplicamos para resolver este tipo de desafíos. Como queremos hallar x, lo primero que vamos a hacer es eliminar la x del lado derecho. Acá hice más, coloco menos y el mismo valor 30% de x. Esto yo estoy agregando en el lado derecho. Como es un igualdad, en el lado izquierdo también le agrego lo mismo. Menos 30% de x. Como dice más 3 y en este lado no va a quedar el número, le voy a quitar menos 3. Y ves que agregué menos 3 en el lado izquierdo, entonces en el lado derecho también agrego menos 3. Y ahora sí voy a comenzar a realizar las operaciones. Tenemos 40% menos 30% de x. Sencillo, restamos los números 40 menos 30, 10. Colocamos el símbolo del porcentaje y colocamos la x. Más 3 menos 3, esto se convierte en 0 porque tiene que haber desaparecido de este lado. Y solo me está quedando la x en el lado izquierdo. Por acá tenemos 5 menos 3 que sería 2 más 30% menos 30%, esto sale 0 y se elimina. Me queda 10% de x es igual a 2. Recuerda que el porcentaje se puede expresar de otra manera como una fracción. 10 sobre 100 por x es igual a 2. Podemos simplificar 0 con 0 o décima con décima y me estaría quedando 1 por x, que es x sobre 10 que es igual a 2. ¿Qué número dividido entre 10 te da 2? ¿Qué número dividido entre 10 te da 2? Por ejemplo, si yo pongo 40, ¿40 entre 10 me da 2? No. ¿30 entre 10 me da 2? Tampoco. Solo hay un valor que dividido entre 10 me da 2. Y quiero que me dejes en los comentarios cuál es la respuesta a este penúltimo desafío. La A, la B, la C o la letra D. Vamos a pasar al último desafío de este video. Hemos visto en el video este tipo de ejercicios y de símbolos. ¿Recuerdas cómo se llama este símbolo? Factorial. Y este otro símbolo? Primorial. Ambos son formas distintas de escribir una multiplicación. Para el primorial debes conocer los números primos. Esto es importante para conocer cuánto es 5 primorial. Posibles respuestas, 32, 35, 37 o 39. Sabes que en estos momentos debes hacer una pequeña pausa al video, agarrar tu papel y tu lápiz, comenzar a calcular y dejarme en los comentarios la respuesta. Y si aún no estás suscrito, debes suscribirte al canal de Tarea Educativa. El factorial es una multiplicación de los números desde el 1 hasta el número que aparece, hasta el 4. 1 por 2 por 3 por 4. Más el primorial es una multiplicación de los números primos menores o iguales a 5. Entonces, ¿quiénes son los primos? El primer número primo es el 2, el segundo el 3, el tercero el 5, el 7, el 9, perdón, el 9 no, el 11 y podemos continuar. Como debo conocer el valor de 5 primorial, tengo que multiplicar los valores menores o iguales a 5. Que serían el 2 por el 3 por el 5, todo dividido entre 2. Comencemos las multiplicaciones. 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. Lo ponemos aquí. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Por acá colocamos el 2, tenemos el más y el entre. Mucho cuidado porque tal vez vas a desear sumar y luego dividir y ya estarías cometiendo un gravísimo error. Recuerda la idea que manejamos en el canal, que es la idea de bloqueo término. Y cada vez que vemos una división, los números que están al costado forman un bloque. Eso quiere decir que el 24 todavía no puede interactuar con esos números. 30 entre 2 sería 15, bajamos el 24, pero no olvides que aquí debe haber algún tipo de operación. En este caso, este 15 es positivo, por eso colocamos el signo más. Y tenemos 24 más 15. Esto me da un total de 39. ¿Qué alternativa es? La alternativa de Durazno. Y hemos llegado al final del video. Me voy a despedir de cada uno de ustedes. No olviden ejercitar siempre su cerebro. Y por eso, por acá van a encontrar muchos más desafíos para que ustedes constantemente mantengan un cerebro activo, sano y saludable. Hasta el próximo desafío.